Ya con el estadio regional, la casa de Deportes Antofagasta descansando, la gente se fue, más de 2.000 personas se fue muy contenta después del triunfo revitalizante de Deportes Antofagasta de la mano de Gabriel Torres. Asumaba una ofensiva distinta para la escuadra de Javier Torrento en la Unión Española que le había proclinado 4 goles en el último partido que se había enfrentado por Copa Chile hace poquito. Tras elecciones todavía figuró a un posible desgarro del ariete antofagastino que dejaba la incertidumbre, la incertidumbre digo, la hechada de Deportes Antofagasta para saber qué es lo que podía suceder con el elenco Puma en ofensiva. Y hoy día presentaba a Gabriel Torres con Manuel López en la dupla ofensiva pero acompañados un poquito más atrás por Bruno Pérez, el buen joven valor de la sub-21 de Deportes Antofagasta de Argentino y el chico Uribe muy activo de los dos, Bruno Pérez imprimiéndole mucha velocidad sobre todo por la banda derecha y a través de eso fue que llega la primera cifra de Deportes Antofagasta, hasta desborde después de un pase de Manuel López por banda derecha, desborde de Bruno Pérez que a pesar de las arremetidas desde que lo golpearon se metió hasta la línea de fondo y un centro atrás hace que Miguel Pinto impacte de manera muy fuerte a Gabriel Torres y se le quede la pena máxima del profesor Julio Bascuñán. Julio Bascuñán que ha arbitrado a Deportes Antofagasta cuatro veces en los últimos dos meses y ninguna de esas Deportes Antofagasta había ganado, valga la aclaración, pero hoy día se decretó la pena máxima vía VAR y Gabriel Torres se encargó de mandar el balón al fondo de las mallas, Miguel Pinto voló muy bien para el palo de su mano izquierda, pero para allá también fue la pilota muy esquinada para poner los primeros abrazos para Deportes Antofagasta en el primer tiempo. Antofagasta se sintió como de principio a fin en el campo de juego de la Unión Española que como les decía había paseado a Deportes Antofagasta en el saltaradora en el último partido que habían jugado, nunca se encontró con su fútbol sobre el terreno de los Juegos y fue Antofagasta quien dictó el ritmo del encuentro. A medida que pasaron los minutos fue la Unión Española de todas maneras que se acercó al pórtico, defendió por el Bruno Sánchez y en dos pelotas bajo el pórtico, gracias a Dios elevaron sus intenciones y finalmente Gabriel Torres termina poniendo la primera cifra al descanso. Antes de eso Diego Orellana había azotado el parante derecho de Miguel Pinto y también había hecho lo propio Gabriel Torres porque también había azotado el parante izquierdo en este caso del ex arquero de la Universidad de Chile. En el segundo tiempo las cosas no cambiaron, la Unión Española que tenía la mayor cantidad de sus hombres importantes y de experiencia del banco de su frente presentaba una última línea muy joven con el lateral derecho de 20 años, son centrales de 21 y 18 y justamente la experiencia de Valentín Vidal, el central de 18 años, posibilitó que Antofagasta tuviera otra oportunidad desde el punto de los suspiros, una mano en un córner del joven central de la Unión Española permitió que Gabriel Torres mandara para un lado a Miguel Pinto y pudiera mandar el balón al otro para decretar nuevamente los abrazos aquí en el cargo que va a escuñar y que Antofagasta respira un poquito más porque de cara a las últimas dos fechas, sin contar lo que pueda pasar con Palestino este próximo día martes en el Tribunal de Disciplina, podría salvarse, ojalá, no encuentro Madero acá, pero toco Madero, ojalá pudiese salvarse este próximo fin de semana porque se va a jugar en línea, igual que en este partido, que en esta fecha un encuentro entre Antofagasta, de La Serena y de Coquimbo Unido Coquimbo que tiene que visitar a la Unión Española en Santa Laura el elenco de La Serena que tiene que jugar en calidad de local y Antofagasta que tiene que visitar a Everton de Viña del Mar Antofagasta si logra ganar se salva de todo pase lo que pase con Palestino, pase lo que pase en la fecha se salva de todo, siempre y cuando La Serena y Coquimbo pierdan si La Serena y Coquimbo pierden, Antofagasta empatando también se salva porque la diferencia de goles entre Serena y Antofagasta es muchísima tienen menos, tanto tienen el elenco de La Serena hoy día menos 25 con la derrota que sufrió el día de hoy ante Palestino y Antofagasta tiene la primera opción de salvarse sin embargo todavía queda mucho campeonato las dos fechas son 6 puntos que cualquier cosa puede pasar le pasó a Pobreloa el día de hoy que en el último minuto extendió la final de la B hasta la próxima fecha y todavía todavía queda mucho paño por cortar en el campeonato Plan Vita 2022 pero el triunfo del día de hoy de la mano de Gabriel Toro la figura maldita barra del partido permite que Antofagasta se ilusione con mantener la categoría y que para el próximo año por favor cambien las cosas de manera dirigencial, que se pongan de acuerdo con el municipio porque todo el circo que vimos en la semana anterior menos mal los jugadores sacaron adelante y pudimos hablar de fútbol por fin y no de todo lo payesesco que sucedió para poder estar nuevamente aquí en nuestra casa en el Calvo y Bascuña porque los Pumas que están ahí al frente no es porque acá hay en Pumas alrededor de los cerros no, es porque este estadio es la casa de Club Deporte de Antofagasta más allá de que pueda venir gente a hacer otro tipo de deportes pero esta es la casa de CEDA y acá en nuestra casa Antofagasta se hizo respetar y venció por 2 a 0 a la Unión Española la transmisión la vimos ahí en la caseta número 11 de Madero Deportes y el análisis como siempre aquí en Timeline.c en el portal número 1 de noticias de la segunda región un abrazo que tengan muy buena semana con la actriz falsedad chau